Ok, seguimos adelante, tus amigos de Banda La Conquista, Rebeldía y Nuevos Rebeldes con esto que se llama El Tipo, dice Con un polvo de lavada me aliviaran, con un buen cigarro Siempre me relajo sin descuidar el trabajo, te defiendo la bandera, yo era gente del cincuenta Aquí estamos presentes, pa' lo que se ofrezca, soy el tipo y del bravo traigo escuela Recuerdo cuando andaba por mi barrio, caminando por las calles, con toda mi clica lo hago, no se me quita Pues ni que fuera gripa, balandras y amanecidas, yo sigo siendo el mismo, lo humilde me acobija Así es como me ha enseñado la vida Patrullamos sensibles y en los ranchos al que traigo a mi lado Esa compañía y mi nunca se me ha rajado A lo que se le atoramos, que se encuentran esos soldados Ha quedado demostrado, por las malas son muy malos No se encuentran con las buenas, soy calmado Y ese es cuando la conquista Grupo Reventía Y grupos Reventes Así es Cuanta chame brinca en esa esquina, hasta el día que me aprendieron Aquellos soldados todavía no se me olvidan Que cerrado me tenían, pensé no la libraría Pero corrí con suerte, no me dejó mi gente Una llamada y me sacaron en caliente Me gusta sentir machín la adrenalina Hago disparos aliento Ay como me viví el doctorando lo del gobierno Así la paso en terreno A la muerte ya no hay miedo Tiro un mito para el cielo Así vivo contento Paso a gusto porque yo tengo cerebro Un saludo pa' mi equipo y mis amigos Por recuerdo un gran amigo En aquellas bloqueras cuate que estuve contigo Pero fue todo el destino Consigo en el camino Avanzando y calmadito Ahora me dicen el tipo Y por que nací me vientan en corrido Esta noche ya me vuelve a amanecidad Rodeado de mis amigos piscando las juzgaritas Hoy me siento afortunado por eso ando festejando Y todo marcha muy bien en el trabajo Soy discreto, me mantengo Hago ruido y voy derecho Y mi nombre y mis apodos me reservo Sana lona para un buen fin de semana Arremangando el racer junto con mi plebana También me gusta correr en buenos carros Soy bueno para el volante Hay de lujo y alterados Me gustan los arrancones Mas si hay apostadores Aquí hay verdes para apostar de abondones Con te recuerdo mi hermano Esta herida no ha sanado Aún siento que mi peso está sangrando Algún día hemos de encontrarnos Y con las copas brindando Con los recuerdos que nunca han de olvidarnos Grupo, buen día Y a mis hijos nunca han de faltarles Yo no soy una persona de violencia No hay armas en mi apariencia Pero tampoco dejado Por las buenas seré bueno Por las malas ni pensarlo Pero siempre a mi bebé Relajado El negocio hay que encenderlo Y los textos que estoy escribiendo Con las letras de BF los entrego Me despido mis amigos Ahí nos veremos al rato Con botellas para seguir nos pisteando Ya me voy para mi rancho Mi mujer me ha llamado Y una buena cena me está preparando Somos hijos del señor Chapo Guzmán Orgulloso nos sentimos de trabajar con mi papá El negado de su padre ya lo traen Las cartas estragadas no las podemos cambiar Mucho le agradecemos a nuestro querido viejo Gracias por su confianza Nunca te defraudaremos Se agradece porque no están en un lugar Si están así con nosotros saben que estamos igual La empresa está muy fuerte y es verdad Porque igual es predito para el que ellos están Cuestiones de negocio nadie les cuenta nada Las cifras son tan altas Está duro pa' alcanzar el ar El respeto y la humildad es cualidad Los dos nos conocemos es herencia de miapán Las fiestas aquí no pueden faltar Que toquen los rebeldes los queremos escuchar Esto es amanecida entregándonos pa' tomar Bocanitas del 18 Cerveza no ha de faltar Algo que nunca pudimos superar Que Dios se haya llevado a mi hermano Garguzmán Donde quiera que te encuentres tu perenal Sabes bien que tus hermanos siempre te van a extrañar Fuiste un hombre derecho por algo te respetaban Te extraña toda tu gente Pues tú sigues presente Con permiso nos vamos a trabajar Tenemos muchas citas negocios hay que cerrar Muchos gustos somos Alfredo Eibar Culiacán no da la cara por hoy no miramos el A veces por la sierra cuando vamos con miapán Somos los hijos del chapo Y la jerece a sus manos De los antrax distinguido Y ahora es un señorón Por los mantos muy querido Con su astucia y su valor Y le apodan el changuito Con el cinco está el millón Por un lado un P90 Y una 5.7 Pintada su camioneta Ya sumando mucha gente Bien puesta la camiseta Tienen que ser sinaloense Amigo de los mayitos Y de los hijos del chapo Pero su línea es el chino Y el veinte respaldando Saludando al copo checo El capital y tiene al mando Lo acompaña el chiquitillo En el equipo asociado Eso es La conquistada Buen día Y nuevos rebeldes Cerebro del licenciado Y cuando habla pa' las treguas En Tijuana demostró Donde seguido pasea Tiene todo controlado Muy bien en esa frontera El de chico fue escalando Todo va a ser de estrategia Es un hombre preparado Le sobra la inteligencia Por el mundo se han paseado Traspasando la frontera Su licencia trae la firma Su licencia trae la firma De Vicente y la del Mayo Es pedida por el cinco Es pedida por el cinco A matar si es necesario Para eso tiene estilo Ha quedado comprobado Pa' cualquier operativo El chiquitillo El chiquitillo y sus muchachos Caliban es el costal, sus militares que cuidaban al viejón Con todo, punteros de apoyo, sabe no está solo Firmes están sus muchachos, siempre le han salido el toro Reportaron que la camioneta blanca llegó al pueblo a su ocasión Dijeron que estaba llena de costales, pero era de la región Que entraron en doble rodado Y nunca pensamos que eran cafés casco negro Y además se iban armados Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos fuego a discreción Salió el jefe echando bala como siempre y de su blindado apareció Peleamos, buen rato aguantamos Los plebes tirando y en la caja de una troja luchando para bailarnos Con calzas subieron al lado de rodados y no haya sido otro son Con un braille de cinta venía equipada para responder con costón Llegaron volando artillados El aire atacaron, el picante reventaron y tuvimos que fugarnos Por andar en la baganza con su gente también por ser capitán Es un jefe de alto mando, si no lo es y mi apoyo le debe brindar Estamos siempre recordando batallas, peleando Son los relatos de un guacho, yo ya me voy retirando En movimiento todo el tiempo cuando yo estoy trabajando Y si me ven parado es porque estoy descansando La charola que yo traigo vale mucho, la respetan Siempre está en cien por ciento, un abuso de hija Hay que ser humilde ahí, pisar la cabeza Y al que no me entienda yo les paso la receta Por mi asunto y mis saludos saben que yo soy ranchero Del ranchito a las flores, ahí fue donde me crearon La familia es la familia y ellos son los primeros Le doy gracias a mis padres por darme buenos ejemplos Tengo dos hermanos, saben que los quiero Y para que sepan es el peca y el albedo Me la rolo, me la llevo con gente muy cercana Del señor del sombrero que es el dueño de la plaza Tengo apoyo con el veinte, estoy en su servicio Metiendo su mano al igual estoy al tiro Traigo la pistola y el radio encendido Esperando el pintazo, siempre estoy en activo Me paseo por los ranchos, me abriendo mis botecitos Pero bien alerta, aunque ande amanecido En Culiacán y en muchas partes, yo tengo muchos amigos Como pueblos sólidos, en el estación obispo Seguido me miran, paseando tranquilo Con mis camaradas o tal vez en otro sitio Estoy feo y tengo ganas de salir adelante Por eso es que me esfuerzo y no le saco el jalece Me mandan o cuestiono, todo lo hago en caliente Eso me suma puntos y confianza entre la gente Hoy todo ha cambiado, tengo buena suerte Lograré mis metas, eso lo traigo en la mente Mi trabajo lo disfruto porque gano día a día Dejé de ser el niño, ya me gané tortilla Yo sigo trabajando, espero que algún día El destino me deje, llegar hasta la cima Mi clave es el 30, soy pa' mi familia Aquí sigo al tiro, para toda mi clica Soy aquel que estuvo en el penal Nada me pudieron comprobar Iban archivando hasta el azar No ocupo decir quién es mi apá Hoy soy quien se queda de encargado No hagan ningún movimiento porque aquí yo traigo el mando Todo lo dicho está comprobado Y se les acabó el descanso Ponganse pila chavalos Todavía no me puedo olvidar De las veces que me fui a pelar Como aquella vez del restaurante Traigo escuela del Chapo Guzmán Para dos quedaron los marinos Por un lado les pasaba sin necesidad de nada Y los recuerdos tú no te acabas Eres de sangre muy brava Dejando las cosas claras La vida también se disfruta Dos, tres lujitos me doy por ahí La rosa más viajes y demás Elegancia y personalidad También un buen grupito norteño Alternando con una banda Para bailar las muchachas Con quemeladillo soy Iván También el hijo de aquel hombre Quiero empezar la parada Pero ya no puedo buscar Edgar siempre te he de recordar La suerte también me ha de sobrar Pues un trébol me ha de acompañar Para no hacerles mucho movimiento Talibanes preparados Están esperando el momento Pa' que se mueble a dieta en equipo Se venden en el equipo Siempre así con los chapitos Soy aquel que estuvo en el penal Nada me pudieron comprobar Y Marachi y Valdos al azar No ocupo decir quién es mi papá Hoy soy quien se queda de encargado No hagan ningún movimiento Porque aquí yo traigo el mando Todo lo dicho está comprobado Se les acabó el descanso Pónganse pilas de barro El changuito me apodaron en la bola La B06 al frente en Finaloa Por motivos de la vida Ya ando recio El chino me dejó el puesto Llego en 5.7 mil maestros Yantrax pasamos barreras El primer virus que mata y no envenena Julichitao en mi casa y donde opero Donde tranqui me la llevo Y una reta con el foot me desestreso Antes andaba penitas A los ricos los miraba para arriba Me acuerdo que nunca traía ni un circo Me acople macizo al circo Te extraño mucho un abrazo de changuito Por la derecha en las ciudades Y caminos El gobierno, los museros, los amigos Formamos un buen equipo Al orden y en el peligro El changuito clave, 06 activo Aquí andamos en la quema Con la gerencia estamos Pa' lo que se ofrezca Va creciendo la cosecha Después a flejar la meca Y repartimos pa'l lado de la frontera Un saludo a los valientes Día y noche en el terreno bien pendiente Ya me despido compañeros Un saludo muy sincero De changuito un amigo verdadero Así nomás